Música Bueno, estamos acá para Radio Q de Trevelyn, Chubut, con Patricio Alons, a quien desde ya agradecemos la deferencia por concedernos esta entrevista. Lo presentamos. Patricio Alons, periodista argentino, dedicado a la investigación histórica y al revisionismo del legado histórico en América. Publica una revista de historia con Patricio Alons, que es una revista digital de investigación sobre los verdaderos orígenes de nuestra cultura, civilización e historia. En cada edición, Patricio nos entrega una recopilación de notas, entrevistas, videos, y asimismo tiene un canal de YouTube, Historia con Patricio Alons. Bueno, Patricio, muchas gracias desde ya por concedernos esta entrevista y quisiera empezar por preguntarte cuáles fueron los verdaderos intereses que se movieron detrás de las independencias americanas del siglo XIX. ¿Qué tal, Leandro? Bueno, mucho gusto en saludarte a vos y a toda tu audiencia de ese rincón tan lindo de la patria. Con respecto a lo que se movió, bueno, habría que entender primero qué es lo que éramos. Nosotros éramos una sola entidad civilizatoria que iba desde la Patagonia hasta pasando California, casi te diría hasta el límite con el río Mississippi, y desde Filipinas hasta España, y tal vez un poco más podemos ir hasta el reino de dos Sicilias. Ese era un gran país. En realidad no es que se usara tanto la palabra país. A veces la palabra país se refería más al terruño, ¿no? Tampoco se usaba tanto el tema de nación. Pero si vos le preguntabas a cualquier habitante de esa enorme tierra, ¿qué eran? Todos te hubieran dicho lo mismo, que se consideraban católicos y súbditos del rey. ¿Y qué característica tenía eso? ¿Qué permitía tener unas unidades de gobierno? Que teníamos la misma moneda, y la misma moneda era la más poderosa del mundo, el real de A8, que bueno, ya nos alegra ver que en muchos medios se está explicando y relatando la historia de esta moneda, el real de A8. Esa era la moneda que imperaba no solo nuestro enorme territorio, que era la mitad del mundo, sino que también en Asia y en el Imperio Otomano. De hecho, los países de Europa, cuando tenían que comerciar con otomanos y con chinos, tenían que comprarle con nuestra moneda. Los chinos y los otomanos no aceptaban libras esterlinas o rublos rusos, ni aceptaban el real de A8, que se acuñaba en San Luis de Potosí, México, y también en el otro Potosí, que es en el Alto Perú, hoy Bolivia. Ahí se acuñaba la mayor parte, y también había algunas secas de acuñación en España, pero la más importante era la del Alto Perú, la de nuestros hermanos, que hoy son República de Bolivia, y que bueno, hace 200 años, un poco más de 200 años, acuñaban la moneda más poderosa del mundo. Por eso el Potosí era una ciudad rica, y también existía esa frase, creo que Cervantes decía, tan rico como un Potosí. Entonces, ¿quiénes se movieron para romper esa unidad? Y bueno, obviamente se movieron los británicos, que ellos querían entrar en el mercado asiático y no lograban entrar. Para poder entrar, ellos hicieron varias maniobras. Una, ocuparon la India, aprovechando que la India eran diversos reinos. De ahí, en la India lograron que parte de la producción cerealera dejase de producir y empezaron a plantar opio, lo cual provocó decenas de millones de muertos en la India, siglos atrás. Y el opio lo querían meter en Inglaterra, perdón, en China. Que lo metieron, el opio plantado en la India, lo metieron en China a cañonazos. Ahí recomiendo una película que es bastante veraz, que es La Guerra del Opio. Ahora, estaba el otro tema, La Moneda, ya que China tenía su economía absolutamente complementaria con el mundo hispanoamericano. Para eso había que romper la unidad española en América. También había que romper la unidad religiosa en Europa. O sea, siglos antes, con la aparición de Lutero, se rompe la unidad religiosa. Y a partir del Tratado de Vesfalia, donde se reconocen los nuevos estados luteranos, ahí empieza un quiebre social y un quiebre de la justicia social. Y durante varios siglos, los pueblos del norte de Europa fueron más pobres que los pueblos mediterráneos. Hoy lo vemos al revés, pero bueno, los ingleses operan no solo para provocar la independencia de América, la secesión en realidad, porque para hacer independencia deberíamos haber existido antes de España, y eso no era así, provocan la secesión y provocan la pérdida de nuestra moneda. En el proceso de independencia, aprovechan para robarse todos los caudales de Buenos Aires, de Potosí, de Lima, de lo que hoy es Colombia, de otras regiones del mundo hispánico, que hay por ahí algún cálculo, he visto la conclusión, no he visto el cálculo original, que dice que lo que se robó en aquella época, actualizado a valores de hoy, equivaldría a unos 2 billones de euros, que no son 2.000 millones, son millón de millones, ¿no es cierto? Entonces, por ahí pasa uno de los elementos de la riqueza del mundo, lo que sea el capitalismo anglosajón, diferente a la capitalización del trabajo del mundo español, ¿no es cierto? El otro elemento fue que todas las nuevas naciones que aparecen en América firman un tratado de comercio y navegación con Gran Bretaña, donde quedamos sojuzgados a los intereses financieros. Y el otro elemento es que ellos se quedan finalmente con el mercado asiático, ya que una vez que está roto lo que se llama el galeón de Manila, que era el transporte de mercados, de productos, de compra y venta, entre Hispanoamérica y, o sea, entre las Españas americanas y Asia, una vez que se anula eso, entran los ingleses, como entran a cañonazos, y luego logran meter sus hilados de Manchester, logran meter sus productos, y bueno, logran su dominio haciendo base en Hong Kong. Patricio, siempre vemos a Inglaterra como el malo de la película, y lo que me surge, la pregunta que me surge es, ¿Inglaterra siempre fue así, o a partir de Enrique VIII, o a partir de Calvino, de la intervención de Calvino en Inglaterra? Es a partir del sisma de Enrique VIII, ese es el punto de quiebre, la Inglaterra anterior, la Old Mary England, que era tan católica como cualquier parte de Europa, esa es hermana nuestra, de hecho los mejores escritores ingleses son de formación católica, o de espíritu católico, en el caso de Tolkien, Oscar Wilde, C.C. Lewis, que si bien se mantiene en el anglicanismo, es muy parecida a su cabeza a la de un católico, como la de Dickens también, y esos son hermanos en la civilización de nosotros. Y uno nota incluso en los ingleses católicos que son muy críticos con la política que su país ha llevado en el mundo, que le ha costado mucha sangre al propio pueblo británico, ¿no es cierto? Si tomamos en cuenta entonces, Patricio, que Inglaterra se convierte no al catolicismo, justamente, sino al mal, a partir de Enrique VIII, pero sabemos, por otro lado, que el mal no actúa solo, sino que tiene cómplices, o busca, o compra instrumentos. Entonces, la pregunta que me surge es, en las secesiones americanas del siglo XIX, ¿cuáles fueron los cómplices o los instrumentos que utilizó el mal, que utilizó Inglaterra, para lograr esa secesión, esa división, de un gran imperio católico que había hasta el siglo XIX? Podemos decir que Inglaterra también es un país ocupado, porque, de alguna manera, hubo grupos de poder que organizaron semejante revolución espiritual. Cambiarle toda la religión a un país, te das cuenta que es un giro copernicano, y eso lo pudieron hacer mentes muy perversas y muy inteligentes. Así que, evidentemente, sí, hubo, detrás de ese poder británico, hubo un poder definitivamente anticristiano, y, posiblemente, de poderes anticristianos que están en lucha contra el cristianismo, vaya a ser desde hace cuantos cientos, o tal vez desde hace dos mil años, ¿no es cierto? Sí, evidentemente hay una fuerza maligna, demoníaca, anticristiana, cuyo objetivo es destruir la Iglesia de Cristo y la cultura que se generó a partir de esa Iglesia. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo se manifestó ese mal acá en América, en la época de las secesiones, de las independencias, digamos? ¿Cómo se manifestó y a través de qué personajes? Bueno, se manifestó a través de elogias de poder, a través de muchísimos contrabandistas, que todos, obviamente, se sentían españoles, pero algunos incluso eran peninsulares, y también en la confusión de ideas, ¿no? Por ejemplo, uno lo escucha a Belgrano decir, nosotros, los españoles, que luchamos contra los afrancesados, es decir, en algún momento, él entra en pugna con lo malo de España, y de ahí que su bandera la crea con los colores de la Orden de Carlos III, el fundador del Virreinato del Río de la Plata. Pero era un tema que no quedaba claro, no era nada claro el tema en discusión o dónde iba a terminar. Fíjate que, por ejemplo, Belgrano crea la bandera en 1812, y San Martín en 1813 todavía pelea con las aspas de Borgoña en versión coronela, y el ejército realista tenía la misma bandera, ¿no? Entonces, se decía que no se pelea contra España, sino nada más que contra los afrancesados. Incluso en 1814 él viaja a España para ver si se podían recompor las cosas. Pero ya acá había grupos de poder muy relacionados con los ingleses. También tenés una fuerte infiltración en el clero. Tenés sacerdotes que advierten que todo el periodo revolucionario va a terminar mal, y terminó mal. De hecho, llevamos 200 años de repúblicas hispanoamericanas muy a los tumbos, creando 20 naciones irrelevantes, y empobrecidas, y endeudadas cada día más. Ya nuestros bisnietos van a nacer endeudados. Y, por otra parte, tenés sacerdotes que estaban absolutamente vendidos ya a los enemigos, ¿no es cierto? O sea, sacerdotes que de alguna manera estaban relacionados con el pensamiento jacobino, o que estaban relacionados con grupos de poder británicos, eso también había. Por eso también tenés indios que eran muy católicos que se oponen a todo este movimiento revolucionario, ¿no? Y que están del lado de los sacerdotes que se oponen, que están del lado de Liniers, etc. Después también tenés, por ahí, algunos contrabandistas portugueses. En buena parte de los revolucionarios ves que no son, algunos posibilidades no sean de origen cristiano en su origen, algo de eso también puede haber. Y, bueno, después tenés una acción concreta también dentro de algunos militares españoles que también están traicionando, ¿no es cierto? Que también estaban entregados a logias británicas, eso también lo hay. Patricio, y si vemos la historia del siglo XIX como una lucha teológica entre la hereje Inglaterra anglicana, donde la creencia en la predestinación no daba chances a los sectores más humildes de la sociedad y, por lo tanto, no lograban la salvación de su alma porque no les podía ir bien económicamente. Y la católica España, donde nos jugábamos la salvación del alma por la acogida del anuncio del querigma. En este contexto, ¿de qué lado lo pondrías a San Martín y por qué? Mirá, es muy difícil juzgar a los personajes de aquel momento y más en una disputa teológica tan profunda. Yo creo que buena parte de los revolucionarios, por lo que se ve, eran hombres jóvenes que no tenían un sentido global. Es decir, no veían que esto era una guerra mundial y además con un trasfondo teológico. No lo veían. Él vio una cosa corta. Y, por ejemplo, nunca vio que se perdía todo el mercado con Asia y que eso se lo quedaban los ingleses. Él pensaba en hacer un reino peruano con un príncipe español o con un príncipe inglés. Evidentemente, a toda esta gente le faltó el espíritu católico medieval. Es decir, ya lamentablemente eran hombres modernos y eso les quitó la capacidad para ver qué era lo que había más allá. Evidentemente, dado los resultados donde toda Hispanoamérica se empobrece abruptamente, por ejemplo, Perú reduce su economía a la decimoquinta parte y donde pasamos de tener la moneda más fuerte del mundo a 20 monedas sin valor y digamos que le hicimos el caldo gordo. Es decir, los revolucionarios beneficiaron a ese mundo anglosajón protestante de concentración de dinero en pocas manos, que nunca son las nuestras, ¿no es cierto? Son las ajenas y básicamente son los de la City de Londres. Entonces, sí, nos empobrecimos y los revolucionarios beneficiaron a quienes se enriquecieron. Pero no me permito juzgarlo. Es decir, no creo que hayan tenido exactamente esa intención. Eso es muy difícil. Yo creo que fueron hombres muy confundidos y producto de que ya no eran tradicionalistas, sino que eran revolucionarios. Ya tenían una formación del mundo moderno y eso lo llevó al desastre. Lo llevó a no entenderlo. Porque el mundo inglés sí comprendía el mundo tradicional. Simplemente lo atacaba para beneficiarse de ellos. Sobre todo para beneficiarse de un sector. Porque en Inglaterra, que se benefició saqueando aquí y allá, permitió hacer un estado fuerte, una marina fuerte, un ejército fuerte. Pero el pueblo, pueblo, no quería que se benefició tanto. Patricio, siendo que la entrevista se perfiló sobre los hombres que trascendieron en nuestra historia, me atrevo a pedirte una reflexión sobre Perón y la hispanidad, teniendo en cuenta sobre todo el famoso discurso de Perón del 12 de octubre de 1947, en ocasión del homenaje a Cervantes, donde Perón se pronuncia sobre la hispanidad. Y bueno, ¿y si el antiperonismo tan acérrimo fue fogoneado por las mismas fuerzas antihispanistas? Perón fue un presidente con una fuerte visión geopolítica. De ahí que él arregla con Ibañez del Campo, presidente de Chile, generar una soberanía compartida en el sector antártico, superpuesto de argentinos y chilenos. Es decir, si hablamos de reunificación, tenemos ya ese antecedente legal. Parte de la Antártida es ya binacional, es argentino-chilena, una parte. Y después, bueno, plantea, es más, durante el gobierno de Ibañez del Campo hasta se pensó en una reunificación con Chile. Tiende puentes comerciales y políticos con Uruguay, que a Uruguay le benefició muchísimo. Plantea también una alianza con Perú. Le devuelve las banderas, los trofeos de guerra de la triple alianza, que fue una guerra de triple infamia contra el Paraguay. Se las devuelve al Paraguay, se le pide perdón al Paraguay. Hubo un presidente uruguayo que también le pide perdón al Paraguay, no recuerdo ahora su nombre. Y también organiza, si se recuerda, la carrera Buenos Aires-Caracas, donde corredores americanos iban pasando por todo el continente, saliendo de Buenos Aires hasta llegar a Caracas, en Venezuela. Hace una alianza con Getulio Vargas de Brasil, lo cual nos salvó de varios problemas con Estados Unidos, ya que Brasil se portó muy bien con nosotros en ese momento. Ese era el famoso plan ABC, Argentina-Brasil-Chile. Y después, es un hombre que salva a España del hambre, porque España, tras la guerra civil, había quedado en una situación económica muy difícil, sobre todo en materia de alimentación. Perón mandaba buques graneleros permanentemente y le compra a España todo lo que España podía exportar. Se le ayudó todo lo posible. Entonces, siguiendo una continuidad hispánica de la Argentina, porque incluso en la guerra civil española, la Marina Argentina actuó para proteger a patriotas españoles que estaban siendo atacados por los sectores rojos. Entonces, sí, Perón fue un hispanista. El discurso del cuarto centenario del nacimiento, creo que es, de Miguel de Cervantes Saavedra, él hace toda una apología. Es cierto que si Argentina, coheredera del espíritu hispánico, se olvida, de la catolicidad hispánica, de la latinidad romana, etc., nos quedaríamos baldíos de espíritu, y ya no tendríamos nada que aportar. Y después, bueno, está la famosa frase de Eva Perón, que dice que la leyenda negra se hizo para engañarnos y se engaña el que quiere ser engañado. Y aquella otra frase, somos pues no solo hijos legítimos de los descubridores y conquistadores, sino herederos de su gesta y de la llama de eternidad que ellos transportaron por sobre los mares. El mundo mediterráneo, hispanocatólico, era un mundo que considera al hombre como lo más importante. El mundo anglosajón-protestante considera como lo más importante que las acciones bursátiles. El dinero a cualquier costo. Eran dos mundos contrapuestos y, bueno, sí, ganó el mundo más egoísta. Y se corta, con la caída de Perón, se corta todo el desarrollo tecnológico, se corta el desarrollo aeronáutico, te acuerdas que ya estamos haciendo cazas de combate, etc. Por supuesto que el gobierno de Perón en materia económica pudo tener muchas fallas, pero hay aportes muy interesantes, ¿no? Cómo se organiza, por ejemplo, toda la educación técnica para que los jóvenes hijos de obreros pudieran ir a escuelas técnicas, luego ir a determinado tipo de fábricas donde pudieran seguir capacitándose, luego pasar a industrias más importantes, luego ir a la universidad obrera y terminar siendo ingenieros fabriles con una amplísima experiencia, donde se crearon cuadros profesionales muy interesantes, que tenían mucha práctica, mucho estudio y muchas ganas de progresar. Con lo cual, los hijos de los obreros también accedieron a la universidad. Antes la universidad se formaba, salía de muy pocas familias, ¿no? A partir de ahí se hizo más masiva la entrada a la universidad y eso nos permitió tener mayor cantidad de cerebros. Después, bueno, obviamente que Argentina tenía una separación social, pero no había un enfrentamiento. Podemos decir que Perón ahí se equivoca un poco y se produce un enfrentamiento social. Pero también es un hombre que retrasó el acceso de las ideas de izquierda durante varios años, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es un hombre que nos evitó habernos convertido en parte de una esfera comunista. Es decir, yo creo que es un hombre que él veía el legado español, tuvo sus aciertos y sus errores, pero bueno, así son los grandes hombres, ¿no? A grandes hombres también grandes errores. Y los que se movieron contra él, sí, era el sector revolucionario heredero de aquellos revolucionarios de 1810, aquellos herederos de los que vencieron en caseros, que renegaban de toda la tradición española y miraban a otros países, cuando en realidad mirar a esos países no era ser como ellos, sino quedar subordinados a ellos. Y dentro de este contexto que venimos desarrollando, Patricio, ¿qué reflexión te merecerían nuestras Fuerzas Armadas? Es decir, ¿qué papel jugaron en estos casi 210 años? Las Fuerzas Armadas jugaron papeles ambiguos. Nacen como regimientos españoles. De hecho, el Regimiento Patricio es un regimiento realista en su origen, ¿no? Y todavía en su uniforme. Luego entran, podemos decir, bueno, parte de ese ejército se convierte en un ejército revolucionario y separatista, a crearse los granaderos y ya el cuerpo del ejército de los Andes. Pero fijate que en 1824 los granaderos de San Martín, en el Fuerte del Callao, se pasan al bando realista y son los que ejecutan a negros baluchos. Y luego, durante el siglo XX, tenemos estas disidencias entre unitarios y federales, entre los mismos unitarios. Y en el siglo XX hemos tenido grandes generales, como Moscón y Sabio Perón, intentando construir un país, ¿no es cierto? Y otros sectores de las Fuerzas Armadas, unos sectores apoyando el desarrollo, otros volteando al desarrollo. Es decir, las Fuerzas Armadas argentinas no escapan a las características del pueblo argentino. En 1982 se batieron con heroísmo, arrojo y bizarría contra el invasor británico y hoy son cómplices de la entrega del país, de una clase dirigente que es absolutamente cipalla, ¿no es cierto? Y bueno, sin embargo, creo que siempre vas a encontrar muchos más patriotas en las Fuerzas Armadas que en el Congreso de la Nación. Entonces, para encontrar un patriota en el Congreso necesitas una lupa. En las Fuerzas Armadas, sí, encontrás patriotas. ¿Y qué reflexión le merece la democracia en estos 200 años y en la actualidad, como sistema político para poder lograr la ansiada soberanía hispánica? Bueno, si multiplicamos los 200 años de supuesta independencia de cada uno, por cada uno de los 20 países en que nos convertimos, porque antes éramos todos compatriotas, se suman 4.000 años de gobiernos. y sería difícil encontrar unos 200 años de buenos gobiernos. Y esos 200 años tampoco serían vistos como buenos por todos, sino por una parte. Es decir, la democracia republicana de partidos políticos en América ha demostrado su gran fracaso y solo ha sido la privatización de los intereses del Estado. Es decir, aquellos que tienen más poder económico son aquellos que han podido comprarse la presidencia y han abusado de ella a su gusto y antojo, perjudicando las condiciones de vida de sus pueblos. Por lo general, los reyes, más buenos o menos buenos, todos sabían que debían rendir cuentas ante la historia. Tenían un sentido de la historia. Y si te fijás, hasta los peores que tuvo España terminaron siendo mejores que la gran mayoría de los gobernantes americanos. Y los muy buenos, bueno, llegaron de gloria e hicieron del orbe hispánico una potencia relevante a nivel mundial. Y un orgullo nacional o un orgullo de la civilización por parte de todos los que la habitaban. En estos 200 años, los nuevos estados no han tenido relevancia alguna en las decisiones políticas mundiales. El mundo ha tomado sus decisiones sin tomarnos en cuenta. Así que hasta ahora ha demostrado ser un fracaso. Hay que buscar otra solución. Bueno, Patricio, te agradecemos mucho desde aquí, desde Trevelin Chubut, para Radio Cubo. Y la verdad que ha sido una entrevista muy fructífera. Espero que sirva, que dé sus frutos. Estoy convencido de ello. Y bueno, también espero que haya una próxima vez. Hola, amigos de la hispanidad. Gracias por la gran acogida de esta gran propuesta, de esta gran herramienta que es posible para vosotros y dedicada a vosotros. Decenas y decenas de personas informadas. Ya varios han pasado evaluaciones y todavía quedan 14 plazas. 14 plazas para acceder a estas herramientas, a estas grandes herramientas de multiplicar de una forma real, objetiva, cierta material, vuestros ahorros y la posibilidad de vuestra independencia, autosuficiencia económica en 3, 4, 5 años. Podéis multiplicar vuestros ahorros una, dos y hasta tres veces al año, varios años consecutivos. Estamos hablando de un gran cambio de paradigma y estamos hablando de las herramientas que se pueden hacer para ello. Así que, en un mercado que crece a más del 10% mensual, os esperamos aquí, en este gran grupo de Crypto Elite Trade, para todos los amigos de Patricio Lons y los amigos de la comunidad hispanista. Aquí os esperamos. Un gran abrazo. Gracias.